Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skaden Foundation. Deaf Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora les voy a explicar la Ley sobre Violencia Escolar. ¿Qué se define por violencia escolar o bullying según la ley? Lo que la ley define es acoso escolar, que significa cuando un estudiante es agredido u hostigado por uno o más estudiantes y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. ¿La violencia o acoso puede ser por cualquier medio? Sí, puede ser por cualquier medio, sea físico como golpes, psicológico como insultos, o también mediante el uso de tecnologías como internet o celulares. ¿La ley solo considera la actuación de estudiantes en casos de acoso? No, la ley también considera como autores de acoso escolar a los adultos pertenecientes a la comunidad educativa. Por ejemplo, si los estudiantes son usuarios de Facebook y quieren agregar como amigo a un profesor, no podrán hacerlo. Es un tema muy delicado que podrá generar problemas en el futuro. Cuando existe una situación de acoso escolar, ¿quiénes son los responsables de prevenirlo? Es responsabilidad del alumnado, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, docentes y directivos. El propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia y así prevenir todo tipo de acoso. Además, el personal directivo, los docentes, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares en todos los establecimientos educacionales deberán recibir capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. ¿Quiénes son los responsables de mantener el buen clima escolar? En cada escuela debe existir un consejo escolar que deberá crear un comité para la buena convivencia que incluye, entre otros, a psicólogos u orientadores y tendrá como misión buscar la mejor solución a los problemas. Si uno es testigo de un acto de violencia o acoso escolar, ¿cómo realizar la denuncia? Cualquier persona que sea testigo de un acto de violencia deberán denunciarlo al establecimiento según dicte su reglamento interno. Si las autoridades del establecimiento no acogen su denuncia, usted puede hacer otra denuncia en los tribunales de justicia. Si las autoridades del establecimiento no aplican las medidas correctivas disciplinarias o pedagógicas que su reglamento dicte para estos casos, los tribunales de justicia pueden sancionarlos con multas de hasta 50 VTM aproximadamente 2.050.000 pesos que se duplicarán en caso de reincidencia. ¿Cuáles son las sanciones para las personas que cometen violencia escolar? Las sanciones no están determinadas por los tribunales de justicia, sino que las determina cada establecimiento según su reglamento interno. Por ejemplo, un estudiante que comete una falta menor puede ser sancionado con tener que ayudar a hacer el aseo o ser suspendido por un día. Si la falta es más grave, podría ser suspendido por dos semanas o ser expulsado. PODER JUICIO PODER JUICIO PODER JUICIO PODER JUICIO PODER JUICIAL Al servicio de todas las personas SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD SKADEN FOUNDATION DEF LEGAL ADVOCACY WORLDWIDE LEYES EN SEÑAS PODER JUICIO 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 Gracias por ver el video.